Hola, espero que estés muy bien. El tema de este video es, la NASA y Tom Cruise filmarán la primera película en el espacio de la historia. El jefe de la agencia gubernamental estadounidense informó que la producción se realizará en la Estación Espacial Internacional. Tom Cruise, de 57 años, será el primer actor en protagonizar una aventura en el espacio, y la NASA lo va a hacer realidad. El jefe de la agencia espacial confirmó que están trabajando con la estrella del cine para filmar una película en la Estación Espacial Internacional. El funcionario también dio a conocer que junto al intérprete, harán el primer filme de la historia grabada en el espacio, y que Cruise permanecerá a bordo de la estación que orbita alrededor de 400 kilómetros sobre la Tierra. Jim Brinstein escribió en un tuit que el proyecto está en camino. La NASA está entusiasmada a trabajar con Tom Cruise, en una película a bordo de la Estación Espacial. Necesitamos los medios populares para inspirar a una nueva generación de ingenieros y científicos a hacer realidad los ambiciosos planes de la NASA, agregó el administrador de la NASA desde la cuenta oficial de la agencia. La agencia no menciona si SpaceX, la compañía aeroespacial dirigida por Elon Musk, tendrá participación en el proyecto, pero Musk se sumó a la noticia al responder el tuit de la NASA. Va a ser muy divertido, escribió. Teniendo en cuenta la gran relación que existe actualmente entre la NASA y SpaceX, es muy probable que los dirigidos por Musk también se unan a la ambiciosa propuesta. La cápsula de SpaceX, la Creo Dragon, se encuentra lista para emprender su primer viaje tripulado hacia la Estación Espacial Internacional. El suceso tan importante para la compañía e histórico para la humanidad tendrá lugar el próximo 27 de mayo en el Centro Espacial John F. Kennedy de Merritt Island, Florida. Equipos rotativos de astronautas han vivido a bordo de la ISS continuamente desde el año 2000, y unos pocos turistas privilegiados han pasado por la estación a lo largo de los años. En el momento, el ex NSYNC Lens Bus planeó una visita de los principios de la década de los 2000, aunque ese viaje finalmente fracasó. El sitio especializado, Deadline, dio la primicia el martes 4 de mayo y aseveró que Cruise, SpaceX y la NASA se unirían en la primera película narrativa, una aventura de acción que se rodará en el espacio exterior. Según la información del citado medio estadounidense, la propuesta está aún en etapa inicial y no cuenta todavía con el apoyo de ningún estudio cinematográfico. Además, la misma publicación aclara que la película no será una nueva entrega de la taquillera franquicia de Misión Imposible, sino un proyecto diferente. No está claro cómo o cuándo Cruise viajará a la estación espacial, o qué miembros adicionales de la tripulación pueden unirse a él. La Estación Espacial Internacional fue construida como una asociación entre zonas de países, pero Estados Unidos y Rusia son sus principales operadores. Si el video ha sido tu creo, dale un buen me gusta, suscríbete a los temas de club y compártelo. Nos vemos en el próximo video. Gracias.